hola qué tal gente cómo están bienvenidos estamos en el día 2 aquí en quito en este momento ya vamos a ir a dejar el carro ya le van a colocar la carta acompáñenos a esta aventura a este día creo que va a ser algo épico porque por fin al fin al fin vamos a tener esa carpa y vamos a poder ir a acampar y quizás a la vuelta ya vayamos probando por ahí donde caímos amigos creo que hemos venido a un lugar medio anillado la verdad que quito es bastante grande es la ciudad creo que es la ciudad número uno que es más grande del ecuador así que la verdad que no sabemos ni en qué parte estamos yo vengo rara vez acá así que la verdad que no conozco nada solo me dio con el google maps sin google maps amigos no sería nadie pues me perdería porque es una ciudad inmensa el sector en sí está bonito está colocada la parrilla cortada y adaptada para que esa carpa pueda reposar sobre aquella parrilla dentro un carro de un amigo de acá el dueño esto existe una bestialidad de carro está gigante así me gustaría tener pero esto sí que vale un montón tiene la grúa tiene unas luces inmensas dice que es un toyota land cruce px y viene que tiene tiene puesto pero de todas suspensiones nuevas y también tiene la carpa que les digo tu carro en cuanto está valorado tal vez en esto me gustaría unos 20 20 mil dólares carro en sí cuánto te costó 14 amigos hemos ido a desayunar y ahora vamos a ver qué tal hola no está muy grandoto se va a ir a la carpa la carpa ya está arriba del carro ha sido muy rápido que tiempo se llevaron poniéndolo una hora y lo que le van a colocar ahí es el toldo eso es para cubrirse del sol claro chicos también se puede sacar cuando el pit ya no quiera tener eso ahí quiere utilizar el carro para hacer otras cosas o llevar otras cosas igual si se puede sacar el toldo y toda la parte de la de la carpa ya hemos culminado de ponerle todo y en este momento va a hacer una demostración nos va a indicar cómo vamos a hacer para poder sacar la carpa mire estás estacionando chévere primero cuando llegamos al sitio lo que tienes que ver el carro esté nivelado si el carro está de pronto en un declive el rato que armas la carpa se va a sentir más van a dormir incómodos todos los amigos van a ver esta belleza Dios mío van a ver el color que elegimos como quiera así queda con el color blanco del carro lo que me da para probar es dormir más fuera de la casa nomás este si es que quieres lo puedes sacar o si no ya ha jalado la escalera solo hago peso le pongo vertical no es tan pesado? no no wow mira como se ve el carro si es increíble los colores todo y nada más queda una hermosura se ve increíble se ve hecha gracias de seguridad como que da un poquito de miedo no? me da acampar en un carro que internamente es como que más seguro ah me puse acampar afuera y sacar un poquito de miedo no? el día que tenga que pasar algo va a pasar algo a ustedes en la carpa que estés este de aquí debe estar asegurado tiene que estar más o menos a 60 grados la escalera no tiene que estar ni en 90 si ni 80 grados en esta bolsa tienes dos cosas para que son? para la alimentación va así esto lo doblas y lo metes ahí falta hasta nada lo más fácil es hacer esto adentro amigo nos están dando absolutamente todos los detalles que necesitamos saber para poder armar bien este tubo de aquí este es un templado para que la carpa te quede hecho ¿cuánto tiempo a ti te tomas? 10 minutos 10 minutos armar todo ah ok y bloquea lleva tomando forma más chévere ahora que es esto? ah ok 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 voy a abrir todas las ventanas y me van pasando las varillas les voy a enseñar a armar completamente todo si el lujo de detalle ajá con todo el lujo de detalle nos está ayudando él esto de aquí dice que son para que las ventanas se abran más bonita sí está increíble ya quedó bien armadita la carpa ya se ve por dentro todo se está quedando increíble o sea antes ustedes vieron cómo estaba y ahorita es cómo va quedando les voy a mostrar cómo se abre el toldo es mucho más fácil de a dos wow los de acá ah son para que se abran uuuu mira amigos así es como queda el toldo ya y ahí sí si quieres un poquito más alto más regulando ahí pues si lo vas a dejar ahí en la noche le das un declive ¿para que corre el agua? para que corre el agua si no le das se te va a hacer aquí una panza de agua y aquí en el kit tú tienes dos templadores y dos estacas para el toldo y tres templadores y tres estacas para la carpa ya te muestro como le amarras necesitas un espacio amplio para acampar si coges ahí este es un seguro si te muestro los puntos de anclaje del toldo uno aquí otro acá ah si y que quede templado más humedad así si diagonal es mejor diagonal que rico nosotros usamos esto más en el toldo porque hace esto con vientos fuertes y como para dejarle en la noche son tres en la calle ah ya tienes uno tienes dos acá esto bien templado ya queda ahí pues ya te queda bien armadita la carpa que hemos terminado ha hecho una demostración de cómo queda todo esto vamos a formar y vamos a empezar por el toldo amigos finalmente así es como queda ya se logró guardar todo y quedó bien finalmente nos vamos ya salimos con la carpa con la carpa y muchas cosas más con muchas cosillas lo siento pesado el carro pero ya gracias a dios nos ha ido muy bien pero ahora lo que sigue es probarlo en un lugar ajá con el paisaje y ver cómo se entera con el paisaje creo que ahí se va a ver aún más espectacular con el paisaje y dormir una noche mmm esto se va a ver más increíble finalmente hemos venido aquí a visitarle a mis tíos aquí está la tía y aquí estoy aquí está mi tío patricio también aquí ellos viven aquí en Quito visitándose después de cuántos años a los cuántos años la ve usted tía a los 20 años a los 20 años ya creo que estaba en la escuela cuando vino si y ahora ya señorita ya de matrimonio ya voy a casar ya todo ya a la boda amigos nos despedimos de la capital de los ecuatorianos nos vamos con dirección al sur a loja antes de eso queremos pasar haciéndonos una pequeña exposición ya les mostramos luego pues tenemos que ir aquí a un lugar que se llama Saki Sili así que pasamos por eso bien hoy noche o mañana en la mañana seguimos al sur a loja así que ha sido toda una aventura súper chévere súper agradable visitar Quito en la mañana hace sol en la tarde llueve pero igual se ha disfrutado al máximo y regresamos gracias por todo Quito querido ya estamos en Saraguro ya hemos llegado lo primero que quise hacer probar la carpa en un paisaje súper chévere lo que vieron estaba rodeado de carros y toda la cosa y pues no se logró apreciar a su medida cómo se ve Chabelita ¿Quieres ver la carpa? ah y compramos más cosas amigos no solamente es la carpa compramos algunas cositas para allá para un acampamento completo así que hoy van a estar viendo muchas sorpresas acompáñenos y vamos a abrir la carpa ¿y qué? ¿dónde van a poner eso? ¿arriba? ahí se duerme arriba no es en el piso Chabelita ya hemos armado la cartita yo creo que queda increíble en este lugar la mejor inversión de mi vida ahorita amigos vamos a sacar una cosa más que tiene acá un toldo el toldo queda extendible 3 metros vamos a sacar eso para luego compramos unas sillas portátiles unas sillas armables para armar y para estar sentado ahí viendo el paisaje en un vídeo en un vídeo en un vídeo en un vídeo y vamos a hacer un diálogo a la punta un vídeo de la punta a la punta de la punta y aquí que me parece Perfecto. Wow, amigos. Estamos en la parte interna. Ahí está la rosa, observando el paisaje. La parte del tomate que estaba arriba también se le puede quitar. Y miren cómo queda. Qué bonito, qué espacioso. Está súper espacioso esto. Pero acá está la grada. Se ha cumplido. Se logró. Se consiguió y lo tenemos aquí en Saraguro ya. Por acá tenemos una ventana. Por acá otra ventana. El aire circula. Increíble. Increíble. Vamos a ver abajo el espacio. Les presento también abajo cómo está. En la parte baja, amigos, miren qué tenemos. Tenemos esta de acá. Se llama toldo. Se guarda ahí. Es portátil. Portátil. Tenemos como tres sillas igualmente portables. Porque son para transportarse. Se puede desarmar y guardar en el carro. Tres sillas grandes y tres sillas pequeñas. Y acá, amigos, miren este detalle. Son iluminación LED. Que funciona con pilas. Y pues para la noche creo que van a ser bastante útiles también. Y este es el que me gustó más. Tenemos una mesita también portable. Pequeñita para que quede como mesita de centro. Mientras admiramos el paisaje. Mira allá, Rose. Chicos, se estaban haciendo ya fogatita. Porque estamos estrenando. Estamos festejando esto, amigos. Apenas llegamos de allá del viaje. Enseguida a hacer esto. Porque ya quería verlo armado acá en un paisaje. Y resultó increíble. Aquí tenemos otra mesa más. Más grandecita también. Que sirve para esto, precisamente. Para cocinar, para comer y todo eso. Chabrita, ¿qué nos has preparado? Es la cocinera destinada este día. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? Tenemos papas con pollos. Y todos arrancamos su plata. ¿Qué nos ha hecho? A ver si chabrita. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, amigos! Esto. Esto es lo que yo quería. Increíble. Estar así compartiendo con amigos. Con conocidos. En una acampada. En un paisaje increíble. Así que amigos, aquí nos despedimos de este hermoso video. Espero que les haya gustado. Esperamos en próximos videos ya estrenarlo. En algún paisaje, en alguna ciudad. Queríamos probarlo acá en Saraguro primero. Quedó increíble. Están los chicos. Todos los muchachos también ya sentados. Vamos a compartir este pollito. Que hoy se festeja.